Muchos piden a Dubán Vergara para la selección Colombia, pero mientras él siga en el América de Cali va a ser imposible, porque es un equipo que realmente no está a la altura de la calidad de futbolista que es. Así que el único consejo que hay que darle a Dubán es que acepte las ofertas que tiene de Brasil. Si le llega otra de Argentina o de algún equipo de bajo perfil de Europa, no dude en aceptarla, porque mientras tenga puesta la camiseta de la América de Cali, jamás se va a poner la de la selección Colombia.